La lámina de Coroplast tiene una alta resistencia al impacto, es ultra ligera, impermeable, se puede pegar, cortar e incluso ensamblar. Disponible en medidas de 1.22 x 2.44 metros con un grosor de 4 milímetros en color blanco. Comunícate también a nuestro WhatsApp y descarga nuestras aplicaciones totalmente gratis. Aquí encontrarás existencias, catálogos, videos y muchas cosas más.